Música Amigos de la pantalla de GigaCom, el placer de saludarlos Nos encontramos aquí en la cancha del Club Atlético Central para vivir otra fecha más de la Liga Berense de Fútbol Ya se encuentra en esta tarde Deportivo Alejandra, que jugará con el dueño de Casa Central En el campo de juego ya Deportivo, posicionado para la foto Ahora en instantes saldrá el equipo, la terna arbitraria en la mitad del campo Un poco más tarde el partido, impresentable la Liga en ese sentido, sin información Hoy termina la fase regular y tampoco sabemos qué va a suceder luego Ahora Central que ya está preparado para salir en instantes Central Deportivo Alejandra Vamos a repasar formaciones del local, arrancamos Dubar Buñón en el arco con la número 2 Valdés La número 3 Florito, la 4 Lucero, la número 5 Germán Acevedo, la 6 Constante, la 7 Gianastasio, la número 8 Cuagliaro, la 9 Rodrigo Buñón, la 10 Riboira y con la número 11 Rodrigo Ford Los 11 titulares de Central para enfrentar a Deportivo Alejandra que sale a la cancha con estos hombres En el arco Fola, la número 2 Alejandro Ríos, la 3 Daniel Coleman, la número 4 Ignacio Ríos, la 5 Jorge Ríos, la número 6 Alberto Beris, la 7 Dardo López, número 8 Aramburú, la 9 Galiai, la 10 Ríos y el número 11 Mario Bruza Los 11 titulares de Deportivo Alejandra Aramburú nos remarcó que el acento en la última U Por... que siempre se lo confunde por Aramburú Remarcó bien en ese sentido su apellido Central todavía, ahora a ver Tilla sale al campo de juego Parece que se viene Vas a vivir La fecha De la Liga Belense A través de la pantalla de Gigacom La nueva televisión En el canal que más sabe de deportes Con todo el deporte en la ciudad esta noche Torneo Federal Central Unión de Sunchales También por esta pantalla cuando ingresa Central En el campo de juego con una Cazaca Roja por la espalda Y delante Mitad azul, mitad rojo Último hombre, Daniel Cuellero En instantes se va a realizar el sorteo El saludo protocolar El partido a las 5 Termina siendo 5 y media Vamos a terminar jugando a las 6 Dubar Blanco La camiseta Esta tarde A ver Los capitanes Germán Acevedo Ahí el árbitro los manda a llamar Tarde calurosa Ahora un poquitito de viento A la sombra agradable En el sol donde van a estar los muchachos Mucho calor El sorteo veremos En instantes se viene el partido Veremos quién va a mover Desde la mitad de la cancha Va a mover Deportivo Alejandra El número 9 Galeay Va Néstor Ríos Para dar el punto al pie Inicial Esta tarde Van a arrancar los primeros 45 minutos Los líneas ahora A ver qué sucedió Me parece que Algún problema con la red Para colmo se dilata también en el arranque Por la red Fola advirtió A ver Si pueden acomodar El sector de ahí De la red En la parte baja Ahí va Parece la solución Para acomodar El problema Gracias 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 Ahora si parece A ver Que va a ser solucionado El tema De la red Mientras tanto Los muchachos Hacen movimientos Para Seguir calentando Veremos ahora Todo Ahora si parece Todo dispuesto Para comenzar El partido Luego de la demora De media hora Los árbitros En el medio del campo Sin controlar las redes Cuando va a arrancar La controlan La semana pasada Era las 4 4 y media Quizás El fin de semana que viene Terminemos jugando de noche Bien Ahora si Va a comenzar el partido Va a arrancar Y va a mover Desde la mitad del campo Deportivo Alejandra Con el balón Néstor Ríos Dio la orden El juez Ahora si ya está jugando Estás viviendo el fútbol De la Liga Belense Por la pantalla De Jiga Con la nueva televisión El canal que más sabe De deportes Recuerda esta noche Central Unión de Sunchares Por el torneo federal El primer balón Era de Germán Acevedo La va dejando atrás Para que domine Constante abajo Jugando con Lucero Debutante En el día de hoy Por la ausencia De Blanche Germán Acevedo Por abajo Otra vez para Rodrigo Muño La devolución Era para Daniel Coagliaro Cerraba bien Esa pelota Mario Bruza Quedó en las manos De Fola Que ahora Sin apuros Va a salir Desde el fondo Pelotazo largo De arco a arco Dubar Otra vez jugando Cortito con Lucero Germán Acevedo Que se viene a mostrar La devolución Otra vez para Lucero Va llegando casi A la mitad de la cancha Pelotazo largo Era para Daniel Coagliaro El rebote va quedando Para Rodrigo Muño Germán Acevedo Daniel Otra vez al toque Para Rodrigo Espera que alguien le pase Gien Astacio Por la mitad del campo El pase largo Por arriba Para que corra Florito Atención que puede ganar Ahí iba Aramburú En búsqueda de esa pelota No pudo contener Sale de mano Florito Gien Astacio El balón le va quedando A Reboira Que mete la pausa Bien el pase Para Florito Atención que está En el borde del área Se viene el centro Y está Juega por abajo Para Riboira Penal 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 Para Central En el arranque Del partido Buena jugada De Riboira Hoy en la pausa En la pausa Dando el pase Y luego yendo a cortar Central exigió En la primera En el minuto De juego Penal Para Central La posibilidad La posibilidad de abrir Se acomodará Izquierdo a media altura Por el medio Germán Acevedo Decide jugar Para hacia atrás Con Florito A ver que A ver que Veremos que hace El pase era Para Riboira De cabeza No pudo devolver Se venía con La pelota Número 9 Néstor Perdón Galiai La buscaba La rechazaba El hombre De Central Tres minutos De juego Central Está ganando 1 a 0 Gol de Rodrigo Ford De Penal Saque de manos Para Daniel Colman A ver El línea Que manda Llamar al juez A ver Veremos Cuatro minutos Del primer tiempo Y detenido Momentáneamente El encuentro Ahora sí No sabemos Qué le fue a decir En línea Para detener El encuentro Va jugando De manos Daniel Colman La devolución Era de Néstor Ríos Otra vez El centro De Colman Ahí está Dubar Domina la pelota Sin problemas El arquero De Central Sale ahora Dubar Jugando con Daniel En el fondo Central Le va pasando Por al lado Lucero Veremos Si decide jugar Por él El pase Para Lucero Otra vez La devolución Para Daniel De cabeza Otra vez Jugando con Lucero Se viene por la derecha Viene el pase Fletrado para Daniel Ahí está en el área Cuando se venía El ataque Le cierraban Los caminos Sale ahora Alejandra Nuevamente La va matando Con el pecho Néstor Ríos Intentaba darse La media vuelta Cuando le comete Falta constante Tiro libre Para Deportivo Alejandra Cinco minutos De juego La media vuelta De Néstor Ríos Jugando Otra vez Para su compañero Brusa Se le escapa La pelota Increíblemente Solo Cuando Le daban el pase No la pudo dominar Brusa Regal Este lateral Para Central Va jugando Otra vez En el fondo José Valdés La deja para Lucero Otra vez Valdés 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 en la mitad Del campo Juega Germán Acevedo La va matando Con el pecho Buscaba el pase Hacia adelante Cortaba el juego Mario Brusa Rechazaba Y le va quedando A los pies A Valdés Pase largo Para nadie Cierran en el fondo Rodrigo Buñón Que ponía el cuerpo Igualmente El rechazo De Alejandro Ríos Le va quedando Daniel Juega por bajo Para Rodrigo Buñón Ahí está Mete la pausa Veremos que va a hacer La juega hacia el medio Y está arriba Y en la media luna La deja pasar Para Florito Se viene a Central El centro de Florito Más que centro Fue al arco Que se fue cerrando Luego Será saque de meta Para Deportivo Alejandra Le salió el arco Lo que era un centro De Florito Será saque de meta Para Deportivo Alejandra Fola Que va a salir Desde el fondo Se muestra Daniel Colman Las pelotas para él Viene a presionar Apenas ahí Rodrigo Ford El centro El pelotazo Perdón De Colman Hacia adelante Con el pecho Lo va bajando Valdés Queda cortito Para que juegue Florito Otra vez El balón es de Colman Venía a presionar Rodrigo Ford Va a ganar en el medio Germán Acevedo De cabeza La va dejando Para Ribuela Que volvía Y no pudo dominar Acevedo Que casi La hace rebotar No le salió Será de manos Para Deportivo Alejandra Seis minutos De juego 1 a 0 Está ganando Central Juega Colman El pelotazo Iba hacia adelante Descargan hacia el medio Para Néstor Río Se viene de la punta Hacia el medio Va haciéndose Desde el fondo Constante Ganando Esa pelota El balón Se pierde Por el costado Será de central Juega Florito De manos Lo buscaba Rodrigo Ford Hay falta En ataque Rápidamente La pone en juego Ahora Jorge Ríos Ríos En el fondo Con Mario Brusa Otra vez Jugando con Alejandro Ríos Iba a presionar Daniel Coagliaro Igualmente la pelota Le va quedando A Rodrigo Ford Por abajo Para Buñón La media vuelta Atención Que va solito Lucero Juega para Lucero El pase En profundidad Ahí está Lucero Se va a acomodar Para patear Ahí está El centro de Ford Corre el cabezazo A las manos Ahora De Fola Lucero Llegando por el sector Derecho Y parecía En un momento Que podía rematar Al arco Sale Alejandra Tocando en el fondo Daniel Coleman Y va a presionar Jean Astacio Y falta Dice el juez Falta Infracción Y tiro libre Que tendrá A su disposición Daniel Coleman Para hacerlo Daniel Iba sumiendo Aramburu De cabeza La dejaba Néstor Ríos La peleaba Esa pelota Galeay Galeay con el balón Iba al piso Valdés Sigue el número 9 Ahora pierde Con Lucero Gana bien El número 4 La deja cortita Para Daniel Coagliaro Ahora el balón Es de Rodrigo Buñón Lo pone a correr A Daniel Veremos si va a llegar Tiene que cerrar Mario Bruza Protege la pelota Será descentral El saque de manos 8 minutos De juego De esta Primera parte Lo va a hacer Efectivo Lucero Al saque de manos Es para Germán Acevedo Domina la pelota Juega por bajo Para Agustín Rivoera Sale Rivoera Viene la marca De dos hombres Remata al arco Un remate Apresurado Fola Que no la pudo Dominar Cuando la dominaba Unos resortes En los pies Fola Se le escapó Regal Este tiro De esquina Se viene Central Le va a pegar A esa pelota Rivoera 9 minutos Tiro de esquina Desde el sector Izquierdo Atención Con Buñón En el punto penal Se viene al centro Y está Rodrigo Forque La busca Queda la pelota Ahí está Buñón De cabeza Fola Metiendo el mano Tazo Salvador Cuando De cabeza Rodrigo Buñón Le quedó la pelota Bien se hizo el espacio Ahí Para que no lo moleste El marcador Y cabeció Se pierde el gol central El cabezazo Al medio del arco Amonestado Para el número dos Alejandro Ríos Se viene nuevamente Al centro De Rivoera Ahí está La busca Valdés La pelota La van sacando Desde el fondo Le va a quedar El balón Al lucero En el fondo De central El pelotazo Largo Hacia adelante Para Cuagrearo Que está adelantado Marca la línea De aquel sector Será tiro libre Para Deportivo Nuevamente Lo tiene que hacer Efectivo Cuando movían rápido Diez minutos De juego Sale Desde el fondo Bruza El pelotazo Era para Galeay Le cometen falta Número nueve Cuando hacía La revolución De cabeza Tiro libre Para Deportivo Alejandra Que buscará Con esta pelota Parada Empatar El partido Veremos Atención Por El sector derecho Dardo López Y estaba La marca Rivoera Ahora fue Florito Se viene La jugada Juegan por Bajo Por el medio Viene a marcar Apretar Ahí Gienastasio El centro va Para que vaya Corriendo La Dardo López Llega Por la derecha López Evita que se vaya No El línea Marca Que se fue Se pierde La pelota Por el fondo Se la saque De meta De meta Para Central Dubar La va dejando Para Florito Otra vez Ahora en el medio Para Gienastasio Bien la media vuelta Y ganando la posición Gienastasio Aguantando la pelota Hasta que le comete Falta Galeay Será Tiro libre Germán Acevedo Apurando el trámite La deja Otra vez Para Florito En la mitad De la cancha Jugando con Rivoera Rivoera Otra vez Para Florito Se va mostrando Ahí Rodrigo Forza Viene hacia el medio La va dejando Para Buñón Intentaba filtrar El pase Cortaba esa pelota Alejandro Ríos Constante Y el balón Abriendo el juego Hacia la derecha Lucero con la pelota Veremos que va a hacer La deja para Coagliaro Con la marca De Mario Bruza Coagliaro y el centro Ahora si La busca El cabezazo Constante Y está Gol 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 No, no, no No fue gol Y en línea Cobró falta Infracción Infracción No fue gol Dicieron Gritar Relator Un gol Que no existió El cabezazo Espectacular De Constante Cuando vea La filmación No lo va a poder creer Hermoso Gol De central Constante Y el cabezazo Estábamos cantando El segundo gol De central Ya a los 12 minutos No fue así Será tiro libre Para Deportivo Alejandra 12 minutos 30 Fue extraña El árbitro Como marcaba Se vendrá El tiro libre Atención Atención con esta Deportivo Ahora que busca Al centro A nadie Para que se pierda Por el fondo Será saque de meta 1-0 Está ganando central Desde el fondo Saliendo Dubar Buñón Jugando Con El número 3 Tomás Florito Florito Y el pase Para jugar con Reboira La va dominando El número 10 Sigue Reboira La media vuelta De Agustín Juega ahora Con el número 11 Rodrigo For Pisaba la pelota Se caía Pierde el balón Y será lateral Para Deportivo Juega Con la pelota Hacia adelante Rechaza Desde el fondo Florito nuevamente Avanza y gana Metros Daniel Colman Juega Colman El balón Y va a buscarla A esa pelota Néstor Ríos Falta Contra el hombre De Deportivo Alejandra Como da Esa pelota Néstor Ríos Le va a pegar A esa pelota Ignacio Ríos Se viene Deportivo En busca Del empate 13 minutos 50 De la primera etapa Dos hombres En la barrera Puso Dubar Buñón Se viene El centro De Ríos Veremos Dubar Que va saliendo Descuelga Ese centro Sin problemas Bien Dubar Cortando esa pelota Sale rápidamente El pelotazo Para que vaya corriendo Rodrigo Ford Rechaza en el fondo Daniel Colman La manda lateral Lateral ofensivo Que tendrá A su disposición Rodrigo Ford La va dejando Para Riboira Se va mostrando Quiena está hace un poquitito Más atrás Germán Acevedo Juega con Florito Germán otra vez Juega Riboira Hacia el medio Ford Que la quería devolver Era un toque Quedó corto En el pase La media vuelta Bien ahí Para que domine Galea Y ahora Se viene Deportivo El pase Profundidad Ganar Corría en esa pelota Aramburú Le comete Falta Falta Amón Estado Lucero Amón Estado Lucero En central El primer hombre Con tarjeta amarilla En central Recordamos que En Deportivo Alejandro Está Amón Estado Alejandro Ríos Y Alberto Vélez El número 6 Será tiro libre Atención con esta Veremos Veremos Quién le va a pegar Néstor Ríos Y el número 4 Ignacio Ríos Veremos Cuáles de los dos Impactará A la pelota Dubar Puso una barrera 1, 2, 3, 4 Sombras Veremos Se viene Ríos Al arco Y está La embolsa Contiene esa pelota Dubar Muñón Bien Dominando la pelota El arquero De central Parte El envío Desde el fondo La buscaba Rodrigo Muñón Tienen que encerrar ahí Le va a quedar Ignacio Ríos Lo marcan dos hombres Y el astacio Que gana Atención Se viene sentada Le pasen profundo Para Rodrigo Ford Quedó un poco largo El pase Desde el fondo Nuevamente saliendo Y jugando Deportivo Alejandra Largo pelotazo Para que vaya corriendo Galay Mete la pausa Ahora bien Lo deja en el camino Pasó Lucero Juega y toca Deportivo 16 minutos De la primera parte El balón va hacia la izquierda Sierra Valdés Con un zapatazo Tensión El pique Le va a favorecer a Rodrigo Ford Que ahora se va a la media vuelta Espera que le pase a algún compañero Quien hasta se va por el medio El pase hacia la derecha Para Rodrigo Muño Que estaba adelantado Dice en línea Será tiro libre Para Deportivo Alejandra Rápidamente lo van haciendo Ignacio Ríos Con la pelota Va jugando Hacia adelante Para que Dominen estos Ríos Jugando en el medio Se le escapa La pelota Jorge Ríos Entre los Ríos Perdieron el balón Daniel Cualero Adelantando la pelota Le quedó Largo El balón Lucero Rastando de cabeza En el fondo La pelota queda En la mitad de la cancha Para que vaya a buscarla Reboira Recupera al balón Dardo López Otra vez en el fondo Para Daniel Coleman El pelotazo Hacia la izquierda Sierra Valdés Solito en el medio Jorge Ríos Domina el número 5 Atención que le puede pegar Ríos al arco Desviado el disparo Será saque de meta Para central Parte El pelotazo De Dubar Cualero de cabeza La va dejando Para Rodrigo Buñón Otra vez Lo buscaban a Ford Saca Alejandro Ríos Le va quedando la pelota Ahora para que lo busquen A Néstor Daban la mano Veremos Cobra eso el juez Cuando iba el pelotazo Hacia adelante Buscándolo A Néstor Ríos Repone El juego Valdés Jugando a Florito La deja corta Para Riboira Queda el pase cortito Para quien hasta hace Ahora la va buscando Galeay Atención que está adelantado Dubar Gana Galeay Ahí está enfrente Al arquero Viene, viene, viene No, 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 no El disparo Se fue abriendo Cuando remataba El primer palo Se salva Central La tuvo A la posibilidad El número 9 Galeay Cuando remató Bien ganando La posición en el área Ahí Galeay Tuvo quizás El empate Para Deportivo Alejandra Sale Dubar El pase Para que Reste Ignacio Ríos La busca ahora Nuevamente El otro Ríos Que es Néstor Galeay Con la marca de Florito Viene Galeay La va dejando Para que vaya subiendo Dardo López Se viene Dardo Por la derecha Mete la pausa Ahora Veremos que va a hacer Con frente a la marca de Florito El centro de Dardo López Busca Néstor Ríos Lo sigue de cerca Lucero Mete la punta del botín Y le manda la pelota Un poquitito más allá Igualmente sigue estando en poder De Néstor Juega Néstor Dejándola para Damburu Veremos que va a ser El número 8 La meta y al medio Y está Saca Valdés El balón sigue estando En poder de Deportivo Alejandra Ahora resta nuevamente Germán Acevedo Viene a correr Jén Astacio Va a perder la pelota Veremos ahora Traba Lucha Y gana No Hay falta De Jén Astacio Dice el juez Tiro libre Para Deportivo Alejandra Valdés Viene anticipándose Desde el fondo Cobra el árbitro Nuevamente Infracción Para mí No fue Infracción Amarilla Para Germán Acevedo Se anticipaba Desde el fondo Será tiro libre Para Deportivo Alejandra A ver El juez le marca De donde tiene que Ser El cobro De la falta Le va a pegar Esa pelota Ignacio Ríos También está Jorge Ríos Veremos cuál De los Ríos Le va a pegar Ignacio Frente al balón Mete el centro Y está Adelantado Adelantado Levanta La línea La bandera En línea De este sector Será tiro libre Para Central 20 minutos De juego Está ganando Con aquel gol de penal En el arranque En el amanecer Del encuentro Rodrigo Ford Luego un gol anulado A Constante De cabeza Y ahora Dubar Buñón Con el Pelotazo Va dominando bien Rodrigo Ford Aguantando esa pelota Lo marcaba de cerca Daniel Coleman El balón se pierde Por el costado Es de Central Riboira Con el balón La va dejando Para Germán Acevedo Otra vez la devolución Para Riboira Atención que lo tiene Ahí a Rodrigo Ford El pase es para él Bien el número 11 Pierde De la pelota Ahora Sale Jorge Ríos Lucero Que no puede cortar Esa pelota Para que le quede A Aramburu Jugando con Ríos Se anticipa Constante desde el fondo El balón Es de Ignacio Ríos El pelotazo Para Galeay Gana Florito De cabeza Germán Acevedo Que no la puede dominar Galeay Y filtra el pase Ahí está Le queda a Ríos Ahí está En frente al arquero Néstor Al arco Se salva Central Lo tuvo Néstor Ríos Rematando ahí Llegando casi pisando El área menor Se salvó Central Era el empate De Deportivo Será tiro de esquina Ahora Desde el sector izquierdo Aramburu Le pegará Esa pelota Se viene el centro Cerrado Y está Gol Néstor Ríos Gol De Deportivo Alejandra De cabeza Néstor Ríos El número 10 El centro De Aramburu Fue cerrado El primer palo El cabezazo La manda a guardar Está ahora El partido empatado En 1 Central 1 Deportivo De Alejandra 1 En 22 minutos Néstor Ríos De cabeza La manda a guardar Se viene ahora Daniel Cualgaro A ver Veremos si puede Reaccionar Central Daniel Y la pelota La marca es de Bruza Avanza por la derecha Mete el centro Cierra esa pelota Alejandro Ríos Le va a quedar A Germán Acevedo Veremos que va a hacer Ahora la pelota Le quedó atrás A ver Cuando la bajaba La mataba Le robaban la pelota Entre dos hombres Hay falta y tiro libre Para Central Acomodando el balón Gianastasio Veremos si le va a pegar El 22 minutos 46 De la primera parte 1 a 1 El partido Acaba de empatar De cabeza Ríos Le va a pegar Gianastasio A esa pelota Fola Acomodando la barrera 1, 2, 3, 4 Sombras En el vallado Atención con esta Rodrigo Ford Solito Ahí Por la derecha Veremos Atención con esta Con Gianastasio Viene Gianastasio Va al arco Arriba Lejos del caño superior Será saque de meta Para Deportivo Alejandra Veremos como reacciona Central Ante el empate Si va a buscar el partido Para ponerse arriba En el marcador Nuevamente Fola Desde el fondo saliendo Lucero cortando El juego Coagüero también Que la buscaba La pelota En el pique Hay falta del hombre Deportivo Alejandra Rápidamente la pone en juego Coagüero Va corriendo esa pelota Rodrigo Puñón Atención que puede ganar Fola que va saliendo Se queda con la pelota Grita Mía Cuando ya cerraba También el hombre Alejandro Ríos En el fondo Sale desde el fondo Jugando con Daniel Coleman Deportivo Alejandra Y la pelota Llegando a la mitad De la cancha La marca de aquí Anastasio Avanza Coleman Juega con Ríos Viene la devolución Para que vaya Coleman Se viene por la derecha El centro de Coleman Ahí está La busca A esa pelota Aramburudo Subarque sale Mete el manotazo Le va quedando Daniel Cualero Que intentará Salir desde el fondo La deja Ahora para constante Pierde central Perdida central La pelota Igualmente dio en el hombre De deportivo Será lateral Veinticuatro minutos Del primer tiempo Recordamos luego El partido De central En el básquet Torneo federal Central Unión de Sunchales Esta noche El pelotazo De Valdés Iba peleando A ese balón Rodrigo Ford Recupera Deportivo Ahora le va quedando A Ginastasio Veremos que va a hacer Ginastasio jugando Con Buñón Cortaba A esa pelota Bruza Viene el número 11 Porque se venía a central Tenía tres hombres ahí Para jugar cortito Bruza En el medio Jorge Ríos La marca de Germán Acevedo Ahora la buscaba A esa pelota Néstor Recupera a Acevedo Valdés Jugando Rodrigo Buñón solito Atención que está solito Por aquel sector Por la derecha Cualiano La media vuelta De Rodrigo Ford Demoró ahí Perdió la pelota Saliendo Daniel Coleman Desde el fondo Llegando Ahora Deportivo Alejandra Atención con Dardo López Por la derecha La marca va Florito Dardo López Que va a ganar Se viene Deportivo Alejandra Dardo Y la pelota Bien ganando Florito Le recupera la pelota Para central Mete la pausa Ahora Florito Y el balón Iba a la marca Jorge Ríos El balón da Néstor Ríos Será lateral Para central 26 minutos Del primer tiempo Florito La buscaba Néstor Ríos Nuevamente lateral Gana metros Central Florito Florito De manos Jugando con Rodrigo Ford Lo marcaban Tres hombres Falta Contra El número 11 De central Fuerte fue Jorge Ríos En búsqueda De la pelota Rivoira Rivoira Cero sale bien Desde el fondo Con categoría Número 4 Poniendo el cuerpo Y dejándolo pasar Al hombre Cuagliaro Y el pase En profundidad Cortaba A esa pelota Brusa En la mitad De la cancha Le va a quedar Ignacio Ríos Para jugar Con Néstor Llevaba con la punta Del botín Para darle el paso Dar López Se viene Darlo López Por la derecha Y está con la marca De Rivoira Se viene el centro De López El cabezazo Gol Ignacio Ríos Gol De Deportivo Alejandra Que da vuelta Al partido De cabeza Ríos La manda a guardar Y ahora Se pone arriba En el marcador Deportivo Alejandra Dos Central Uno Ríos De cabeza Ignacio Ríos Fue al ataque Número 4 En la subida Luego del centro De Dardo López Convierte El gol Que por ahora Lo pone arriba En el marcador A Deportivo Alejandra Se viene Rivoira Ahora Veremos Rivoira Que no puede dar El pase ahí Cortaba El juego Dardo López Igualmente está en poder De central Constante Germán Acedero La devolución Para Constante Ahora para Rodrigo Ford Que bien ponía el cuerpo Ahí está la pelota Cuando rechazaban Ford con el balón La juega hacia el medio Viene Constante Domina Fola No la pudo filtrar Al medio Estaba Buñón Solito Le recrimina Rodrigo Buñón Pero no pudo Llegar Ford A meter la punta Del botín Esa parecía La intención Desde aquí Lo tuvo central Sale ahora Con el pelotazo Fola Peleando ese balón Con estos Ríos Le va a quedar A Germán Acevedo Contiene la pelota Pisa El balón Otra vez jugando Con Rivoira Rivoira Florito Saliendo hacia adelante Con Rodrigo Ford Pierde El balón Ignacio Ríos Juega Dardo López La pelota Se había ido Es de central Que está perdiendo El partido 2 a 1 29 minutos De la primera etapa Rivoira Con el saque de manos Se va mostrando Rodrigo Buñón La pelota es para él Aguantando Frente a la marca De Alberto Vélez Será tiro libre De central Le va a pegar A esa pelota Rodrigo Buñón Fola Poniendo un solo hombre Veremos A ver Dos hombres En la barrera Veremos si puede Aprovechar central De esta pelota Parada Se viene El centro De Rodrigo Buñón Y está Cierran en el fondo La busca Acevedo De cabeza Saque de meta Para Deportivo 29 minutos 50 Del primer tiempo A el juez Que detiene El juego Para que se hidraten Los muchachos Lo dio vuelta Deportivo Veremos si central Puede por lo menos Llegar al empate Mientras tanto Repasamos Amonestados En central Lucero Y Acevedo Los hombres Con tarjeta amarilla Y en Deportivo Alejandra Con la número 2 Alejandro Ríos Y Alberto Vélez Con la 6 Los hombres Amonestados En el equipo Visitante En instantes Se va a reanudar El juego Con la victoria Por ahora Momentánea De Deportivo Alejandra 2 a 1 Mientras tanto Los técnicos Aprovechan Para dar indicaciones Ahora sí Todo listo Retornan los muchachos Al campo de juego 31 minutos Del primer tiempo Es salida Para Deportivo Alejandra Veremos Veremos Ahí Fola Retorna A su posición Ahora sí Saldrá Desde el arco El equipo De Alejandra Néstor Ríos Bien adelante El pelotazo De Fola Que la intenta Buscar Néstor Ríos De cabeza La deja Para que domine Valdés Ahora Central En el fondo Regala El balón Diga Para los intereses De central Que Dardo López No la pudo contener Alberto Vélez En el fondo Juega Esa pelota Deportivo Alejandra De cabeza La va ganando bien Quien hasta hace El pase profundo Para Coaglaro Y está en el borde Del área Está pisando La misma La cruza El disparo De Daniel Fue Cerquita Del caño Derecho Del arquero Remató Daniel Coaglaro Por la derecha Saldrá nuevamente Fola El pelotazo Del arquero Resta A esa pelota Valdés Le va a quedar A Germán Acevedo En la mitad Del campo Venía a presionar Ignacio Ríos La banda Al lateral Será de manos Para central Lo va a hacer Efectivo Florito Jugando Esa pelota Con Rodrigo Ford Le cometen Falta Juega Rivoira Rápidamente Le va pasando Al ladito José Valdés Acevedo Jugaba con Jien Astacio Hay falta Frente a Jien Astacio Tiro libre Para Central Atención Atención Con esta pelota Parada 34 minutos Del primer tiempo 2 a 1 Está ganando La visita Le va a pegar Rodrigo Buñón Subiendo Acevedo Rivoira Casi pisando La media luna Se vendrá Al centro Veremos Ovalar Cobert Da la orden Juez El centro De Rodrigo Buñón Y está La busca Valdés La pelota Va quedando ahí Galeay Que La dejaba salir Galeay Pensaba que era Saque de meta Será tiro De esquina Para central Desde la derecha Lo va a hacer efectivo Nuevamente Ahora Rivoira Se viene En búsqueda Del empate Ahora Central Rivoira Con el centro A ver Veremos El centro De Rivoira La viene a buscar Valdés También Germán Acevedo Se viene Atención Deportiva Alejandra En la corrida Ignacio Ríos Tiene que cerrar Florito Florito Que cierra Igualmente La pelota Le va quedando A Jorge Ríos Deportivo Y el balón Por la izquierda Se viene Ríos Jugando hacia el medio Para Néstor Néstor Que domina la pelota Mete a la pausa Lo marcaban dos hombres Sigue entre tres El balón Le va quedando Al número nueve Galeay Deja el juego Hacia la derecha Para que aguante Darlo López Se acomoda Para el centro El centro de López Ahí está Ríos Adelantado Adelantado El número diez Cuando se fajaba Con Duvar Buñón Será saque De meta Será salida Duvar Buñón Treinta y cinco minutos Duvar Y el pelotazo Le va a quedando Dardo López Y Anastasio Y va a marcar Bien Dardo En el autopase Jugando ahora Hacia atrás El pase De Ignacio Ríos Hacia la derecha Para que vaya Corriendo Aramburu Viene la marca Lucero Gana bien Lucero De cabeza El balón Se pierde Por el lateral Le quedará Brusa Lo va a hacer Mario Brusa De manos Juega con Galea Y Lucero Corta de cabeza Nuevamente No había mano Ahí Parecía Ignacio Ríos Néstor Que la busca Ríos Al arco Lejísimos El disparo Será Salida Para central Que rápidamente Sale con Florito Florito Y la pelota Para Gien Anastasio No la podía dominar Ni Gien Anastasio Ni tampoco Luego Ignacio Ríos A esa pelota La va buscando El número 8 Aramburu Sigue Aramburu Lo marcan 3 Deja el juego Hacia la derecha Otra vez Cerca del verticelaria El hombre de Deportivo Alejandra Era Jorge Ríos Aramburu Y el centro Y está La busca Galea Y saca de cabeza Florito Ahora otra vez Constante Otra vez Valdés Rechazando Y le va quedando Gien Anastasio Veremos que va a ser El número 7 La deja corta Otra vez Ahora se viene Mario Bruza El centro de Bruza Va abajo Rechazan en el fondo No la puede sacar Central Deportivo Alejandra Y el balón Otra vez apoyándose Con el número 4 Ignacio Ríos Se viene Deportivo Mete la pausa La va a cambiar Toda por la derecha Para que suba A ese balón Dardo López Rechaza arriba Y le va a quedar Gien Anastasio Otra vez En la salida Se viene Gien Anastasio Juega Gien Anastasio Con Rodrigo Muñón Cuando aguantaba la pelota Le comete falta Está amonestado Vélez Rápido Lo pone en juego Rodrigo Ford Esta Gien Anastasio Atención que se desprende Cuagliaro Sigue Gien Anastasio Prende el juego Es en la derecha Daniel y la pelota Se prepara para Impactar a esa pelota Se viene al centro Va pasado Rodrigo Muñón Que no puede hacer nada El balón Se Viene por este sector Sale Desde el fondo Ahora va corriendo Esa pelota Galea Y tiene que cerrar Florito La manda al lateral Será de manos Para Deportivo Alejandra 37 minutos De la parte inicial 2 a 1 Está ganando Deportivo De manos Lo va a hacer efectivo Jorge Ríos Se muestra Néstor Decide jugar con Galea Y la marca es de Florito Ahora viene a presionar Germán Acevedo Hay falta Contra el número 9 Tiro libre Para Deportivo Alejandra A ver Se discute Donde será la posición Del cobro De la falta Tres hombres De Deportivo A ver Se aleja Galea También Néstor Ríos Le va a pegar a esa pelota Ignacio Ríos Galea Que se pone en la barrera La pincha esa pelota Y está Remate de Galea Pasó por todo el área Dubar Que La veo pasar Y se pierde Por el fondo Será Saque de meta Para El dueño de casa La jugada preparada De Deportivo Alejandra Dubar Dubar En el fondo Pase corto Para Lucero Se viene a mostrar Daniel Cuagliaro Lo tiene para jugar Cerquita a Valdés Lucero Y el pelotazo Hacia adelante Le va a quedar A Rodrigo Buñón Veremos La marca era de brusa Así que Buñón Las tiende Mucho A esa pelota Protegía el balón El número Dos Alejandro Ríos Se perdió Por el fondo Será salida Para Deportivo Alejandra Salen jugando Con brusa Juega el número once El balón va Hacia Al número ocho Aramburu Se viene Aramburu Con el balón Lucero que cortaba Aramburu Le va a quedar otra vez Protege esa pelota Ponía el cuerpo Veremos Se viene por línea final Se la saque de meta Marca en línea Salida de central Otra vez Dubar Buñón En el fondo Cuarenta minutos De la Primera etapa Constante de cabeza Jena Estacio La devolución Otra vez para él Un poco larga Porque va a llegar Dardo López Igualmente iba a presionar Constante El balón es de central Ribo irá La va dejando cortito Para Jena Estacio Jena Estacio Y el balón El rebote en el nombre De Deportivo Alejandra Le va a quedar a Galeay Hay falta de constante Lo agarraba de la mano Lo queda mirando Galeay Como pidiéndole La tarjeta amarilla Al juez Tiro libre En cuarenta minutos En cuarenta minutos Dice Línea Estaba ahí cerquita Estaba ahí cerquita Será salida Edu Barbuñón Dominando esa pelota Dominando esa pelota No aprovechó Ese regalo En el fondo En la salida De central Deportivo Alejandra Va avanzando Coagliaro Se le terminó La cancha Será de manos Para la visita Cuarenta y un minutos De la primera etapa Brusa Haré efectivo El saque de manos Cuarenta y dos minutos El saque de manos De Brusa Regala la pelota Le va quedando A Rodrigo Buñón En la mitad del campo Pierde otra vez La pelota Coagliaro La devolución Para Rodrigo Ford Buscaba ese balón Sigue Ford También va Rodrigo Buñón Veremos El juez que cobra Hay falta Falta dice el juez Tiro libre Cuarenta y dos minutos Treinta Dos a uno Gana la visita Atención que va subiendo Daniel Coleman La pelota va para él Lo marcaba Riboyra Saca Florito En el fondo Se viene a buscar ese balón Jorge Ríos Mete la pausa Ríos El juego es a la derecha Para Galeay La pelea contra Florito Riboyra Que saca desde el fondo La busca Ese balón en la mitad De la cancha Rodrigo Buñón Hay falta De Vélez Pero si va Rodrigo Ford Solito Por la izquierda Creo que eso Le recrimina Buñón Buñón la pone en juego La deja para Florito Veremos El central puede acelerar Y por lo menos Irse al descanso Con un empate El centro de Riboyra Va saliendo Fola La busca constante Y está Domina el arquero Sin problemas Atención un hombre De Deportivo Alejandra Alejandro Ríos Quedó golpeado Luego De cerrar Esa pelota También junto Al arquero Se termina El primer tiempo Ahí lo van A atender Vamos a repasar Banco de suplente De central Franco Con la número 12 Con la 13 Duarte La número 13 López La número 14 Claudio 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 López La número 15 Cellini Los suplentes Que tiene Central Veremos 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 si puede Reaccionar Esta tarde A ver Rodrigo Ford Con la pelota Tendrá que hacer El saque De manos Ahí lo saca A un costadito Alejandro Ríos Juega Rodrigo Ford La tiene que ceder Ginastasio La manda al lateral Y será de deportivo Alejandra Jugando Daniel Coleman Riboira Que sacaba Ignacio Ríos Con el pelotazo Venía Ginastasio Buscar Ríos Otra vez La pone en alta A ese del balón Constante Que la va buscando Le quedaba Dardo López Hay falta Del hombre Del central Dice el juez Tiro libre Para El equipo De deportivo Alejandra Jugando Ignacio Ríos Abriendo el juego Hacia la izquierda Para que Domine Bruza Bruza Y el pelotazo Néstor Ríos Que busca Saca Valdez La viene a buscar Galea Y también Germán Acevedo Ganando esa pelota En el fondo Le queda a Florito Ahora para Ginastasio Bien la media vuelta Sale bien De la marca De dos hombres Jugando con Lucero Avanza Lucero Se avanza El número 4 Por la mitad del campo O jugando con Rodrigo Buñón A un toque Para Cuagliaro Daniel y la pelota La marca es de Alberto Vélez Juega Buñón Ahora Lo presiona Aramburú Sigue Buñón Veremos Se va apoyando Con Lucero Germán Acevedo Toca la pelota central Acevedo Lucero Otra vez Con Rodrigo Buñón Daniel Cuagliaro Peleando esa pelota Central por la derecha Ahí está Rodrigo Por el vértice del área Se venía Número 9 Con el balón Ahora otra vez Para Cuagliaro Veremos Se viene el centro Y está Rodrigo For Cierra justo Daniel Colman Le quedaba el balón Al número 11 Deportivo Alejandra Con el balón Néstor Ríos Que la busca Cierra Florito Constante Volviendo Para cerrar Ginastasio con la pelota Hasta que le cometen Falta Tiro libre Para central Se viene Con esta pelota parada 46 minutos 40 De la Primera etapa Se termina El primer tiempo Valdés Será el encargado De este balón Se quiere ir Al descanso Con el empate Veremos con esta Se viene Valdés Y el centro Y está Cuagliaro Cabezazo Queda el balón ahí Le queda Ginastasio La va a matar Con el pecho La abre para Constante Ahora la pelota Se viene Deportivo Alejandra Atención con esta Se viene la contra Juega para Néstor Ríos El pase fue Para atrás Ríos iba para el otro lado Jorge Ríos Lo mató Con el pase A Néstor Bruza De cabeza Peleaba Daniel A esa pelota En línea Que marca Falta Falta de Daniel Coagliaro Bruza Le pegará A esa pelota 47 minutos 30 De la primera etapa Juega Bruza El balón irá Iba para Aramburu La rebota hacia el medio Saca Ahora sabe Balón constante La media vuelta De Ginastasio Rodrigo For Que ponía el cuerpo La pelota Le va quedando a Valdés Que sale desde el fondo Constante Cuando el juez dice Que se termina La primera etapa Está ganando Deportivo Alejandra Dos central Dos central Vamos a la pausa Y ya volvemos luego con la segunda parte De este partido A la pausa Y volvemos Inicio de espacio publicitario La reina de portes Donde vive tu pasión Marcas como Adidas Marcas como Adidas Topper Puma Reebok Converse Pony Kappa Lecox Sporty Penalty Viadora New Classic John Fuss Trabajamos con todas las tarjetas de débito y crédito Órdenes de compra Centro Comercial Ficom Osoen Mutual Belgrano Crédito Argentino Seguinos en el Face como La Reina Deportes General López 978 Teléfono 034-05 424-39 San Javier Santa Fe Si querés que tu sueldo llegue a fin de mes Comprá en autoservicio Casa Dams Donde tu dinero rinde más Encontrá todo lo que necesitas en comestibles Fiambería Limpieza Bazar Librería y perfumería Aprovechá las ofertas semanales que Casa Dams tiene para vos Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito Te esperamos en San Martín y Néstor Bode Fin de espacio publicitario Luego de la pausa retomamos Aquí en el partido para vivir el segundo tiempo De Deportivo Alejandra Central Va a mover Desde el medio para comenzar La parte complementaria Frente a la pelota Rodrigo Ford Y Rodrigo Buñón Está ganando Deportivo Alejandra 2-1 El juez que Va a dar arranque al segundo tiempo Recordamos luego Central Unión de Sunchales por el torneo federal de básquetbol Comienza La segunda parte Central que mueve Desde la mitad de la cancha La deja para Germán Acevedo Saliendo constante desde el fondo Recordamos Central está perdiendo 2-1 En el medio la buscaba A esa pelota Ríos Le va quedando a Jorge Rápidamente el pase en profundidad Para que vaya corriendo Néstor Ahí está le va ganando constante Néstor al arco El remate Alto Veremos en línea Que marca Tiro de esquina Tiro de esquina para Deportivo Alejandra En el arranque del segundo tiempo Le va a pegar a esa pelota Dardo López López Acomodando el balón Se viene Deportivo En el primer palo está Florito Cubriéndolo Se viene el centro Y está la busca Ríos Sale Dubar También esa pelota Iba al piso Jorge Ríos Le va quedando Buñón Que rápidamente sale de mano Jugando con Coagliaro Viene a presionarlo A esa pelota Alamburú Sale bien Coagliaro De la primera marca El pelotazo largo Para Rodrigo Buñón Tan largo Que se pierde por el costado Será Lateral para Deportivo Alejandra En el primer minuto De juego del complemento Bruza Con el esférico Bruza que busca el receptor Veremos Quien se muestra Alamburú Está ahí Regala la pelota a Bruza La va dejando Acevedo Para Lucero Gianna Stasio La va matando con el pecho Pecho y control Jugando el pase Para Riboida Le quedaba atrás a Tur Que la sacaba Hay falta contra Néstor Ríos Cobra el juez Tiro libre Para el equipo visitante En tensión con Ignacio Perdón Con Sí, Ignacio Ríos Quería jugar rápido Para Aramburú Se viene Ríos Y el pelotazo La busca Bagliari Cierra en el fondo A esa pelota Florito El cabezazo de Néstor Tiene que sacar Constante La viene a buscar Rodrigo Buñón Saca desde el fondo Alberto Vélez Le va a quedar A Giena Stasio Apoyándose con Florito En el fondo saliendo central Riboida ahora Riboida Y el pase largo Para Rodrigo Buñón La rechaza La manda Al córner Daniel Colman Tendrá esta pelota parada Riboida Agarra efectivo El tiro de esquinas Desde el sector izquierdo Sube constante También está ahí Como siempre Rodrigo Forza Viene en el centro Queda muy corto La rechazaban en el fondo Le va a quedar a Néstor Ríos Valdés Que venía a presionar Saliendo con esa pelota Brusas La tira hacia adelante La media vuelta Ahora de Caliay La vamos dejando bien para Néstor En la mitad de la cancha Abriendo el juego Hacia la derecha Se viene Deportivo Alejandra Jorge Ríos Y la pelota Larco Remataba Buscaba quizás El primer palo Central ahí En el fondo Cerrando como podía Quizás apresuró Jorge Ríos Tenías compañeros Ahí más en el medio Sale Eduard Germán Acevedo Ahora Tomás Florito Dominando La pelota Jugando por bajo Para Riboida Riboida Otra vez para Florito Hacia adelante Para Rodrigo Muñón Va a perder el balón Lea el balón Es de Deportivo Alejandra Va corriendo Esa pelota en estos Ríos Atención que constante Va cerrando Ríos Iba en búsqueda De ese balón Atención quedó ahí Sentido El número 10 A ese balón va Rodrigo Muñón Intenta ganar La pelota El balón se pierde Por el fondo Se da Tiro de esquina Tiro de esquina Otra vez Para Central Que busca Empatar el partido Cuatro minutos De juego Se viene el centro Atención Se viene el centro Va a buscar Constante Va pasado Coagliano Se acomodaba Para sacar el latigazo Le va quedando La pelota Valdez por la derecha Valdez Y el centro Le pegó casi a la tierra Valdez ¿Qué cobra el juez? La Parece ser que la pide El hombre de Deportivo Alejandra Cobre el juez Y sale Germán Acevedo Para los intereses De Central Diga que los Cobró el juez Esa Esa falta Si no Se venía Deportivo Alejandra Tenía más gente En el ataque Sale Lucero Coagliaro que la buscaba Bruza que se anticipaba La viene a buscar También A esa pelota El número 9 Se viene aquí Anastasio El pase largo Para Coagliaro Cierra Alberto Vélez La media vuelta Del número 6 Apoyándose con su compañero Dan Bru Ahora el giro Y el rechazo Le va quedando A Valdez Sigue Valdez El enganche Se va mostrando cerquita Lucero Juega con él Lucero hacia el medio Germán Acevedo Lo viene a presionar Ríos Casi Pierde la pelota Florito y el balón Llegará al círculo central Florito El pase para Ribo Era que esperaba Quizás el pase cerca El pase corto Fue largo Será Pelota de Daniel Coleman La media vuelta Le va quedando A Florito Tomás Y el balón La viene a buscar Riboira Juega el número 10 Metió un taco ahí Dan el hombre De deportivo Alejandra Será de manos Para central En 6 minutos de juego De esta segunda parte Jugando Florito La devolución de Ginastasio Otra vez El toque Se prepara para acomodar El centro Y está Coagliaro El cabezazo Fola Y el manotazo La manda al tiro De esquina Se viene Se viene central Atención Busca empatar De la mano De Daniel Coagliaro Empujando Ahora Le va a pegar Rodrigo Ford Desde la derecha Caerá esa pelota Veremos 6 minutos 30 De la segunda parte Se viene el centro De Ford Ahí está La busca La deja pasar El cabezazo Rodrigo Muñón Cerquita Se fue Del caño izquierdo Del arquero Será saque de beta Para Deportivo Alejandra Fola Con el pelotazo Que va cruzando La mitad de la cancha La viene a buscar A ese balón Néstor Ríos Lucero Perdón Rodrigo Ford Que ponía el cuerpo ahí Y gana la pelota Sigue Ford Le roban el balón Ahora La media vuelta Del número 8 Que era Arambulú Sigue estando en poder Ahora A ver Veremos Lucero Que la rechazaba Le va a quedar A Germán Acevedo La media vuelta Lo tiene para jugar A constante Decide jugar con Florito Desde el fondo Va saliendo central Veremos El número 3 Con quien decide jugar Florito La ven pasar Buñón y Acevedo El rechazo en el fondo Le va quedando a Germán Germán Y el pase para Rodrigo Ford El arquero que va saliendo Y está Levántese Dice el juez Atención Sigue el juego Rodrigo Buñón En la media vuelta Atención Que busca hacerse el espacio Rodrigo y la pelota Entre dos hombres Sigue peleando Buñón abriendo el juego Atención Ford Tendido No vía penal Ahí Cuando sale el arquero Veremos Jugada dudosa Que el juez Decide no cobrar infracción Rodrigo Ford En la búsqueda de la pelota Me parece que le comete penal Fola El árbitro Ahí cerca de la acción No cobró No cobró nada Se viene el centro Ahora Derribó Y la atención Va buscando esa pelota Valdés Le va a quedar a Ford Ahora que a ver Parece que le iba a pegar El pique La va peleando ahora Ford Y va al piso Dardo López Hay falta del número 11 Marca el juez Tiro libre Para Deportivo Alejandra 8 minutos 30 Del segundo tiempo Se viene un cambio En la visita A la cancha Con la número 15 Mendoza Veremos quién se retira Vélez Amonestado El número 6 Lo cuida el técnico Alberto Vélez Fuera A la cancha Mendoza Con la número 15 En Deportivo Alejandra Va a impactar A ese balón Ignacio Ríos 9 minutos Ríos Y el pelotazo Gana Ahí A ese balón Jorge Ríos Le va quedando a Galeay Constante desde el fondo Bien Con falta Dice el juez Falta de constante Y va a ser Amonestado Constante Amonestado No sé si era para amarilla Esa No sé si era para falta Tampoco Tiro libre También ha amonestado Rodrigo Muñón El número 9 En central Cuatro hombres Con tarjeta amarilla En el dueño de casa Le va a pegar A esa pelota Ignacio Ríos Otra pelota parada A su disposición Ríos y el balón Diez minutos De Este segundo tiempo Se viene Ríos Veremos Ríos y el centro Va buscando esa pelota Aramburú Ahí está Néstor Cierra Dubar Saca Valdés Ahora se jugó la vida Dubar Para cubrir esa pelota La viene a buscar Ahora Jorge Ríos Fuerte contra Rodrigo Ford Quedó detenido en el campo De juego Siga, siga Dijo el juez La deja para Lucero Dar la vuelta De Rodrigo Ford El balón al lateral Cuando apuraba Lucero El juez que detiene El juego momentáneamente Un hombre Dolorido ahí En Deportivo Alejandra Veremos Cómo se desarrolla El partido Ahí lo están Atendiendo Al hombre De Deportivo Alejandra Que es Jorge Ríos Emanuel Velásquez En las cámaras Captando todo 11 minutos 30 El partido detenido Momentáneamente Ahora sí Cuando se entró La apuraba El trámite En la salida Será lateral Ahí lo retiran A Jorge Ríos Lucero con la pelota Va jugando rápidamente La va dejando Para Germán Acevedo Baja el balón La va dejando Para Rodrigo Ford La media vuelta Intenta filtrar el pase Jean Astacio Otra vez Acevedo Abriendo el juego Hacia la izquierda Para que vaya corriendo Florito La marca es de Dardo López Sigue Florito Sale bien Se viene en el centro Y está Rodrigo Muñoz La botando con el pecho ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de Central! Rodrigo Muñoz La tranquilidad Un tiempo más En el área Dominó la pelota La mandó a guardar Bajo el techo De Piolas Buen centro De Florito Dejando el hombre En el camino Por el sector izquierdo Empata Central El partido Central 2 Deportivo Alejandra 2 Rodrigo Muñoz En el área Definió muy bien Aguantó No se apresuró Tuvo un tiempo más Ese tiempo que hay que tener Para la definición Empató Central Veremos Si se abre otro partido Central 2 Deportivo Alejandra 2 Rodrigo Muñoz En 12 minutos El autor del gol Se viene con la pelota Ahora el autor Del último gol Rodrigo Y el pase Lo buscaba Ford Que se quedaba En la corrida Saca desde el fondo A esa pelota Daniel Coleman Rodrigo Muñoz De cabeza Devolviendo Genastacio otra vez La viene a buscar Ford Ahora saca Brusa La abre bien Genastacio para Riboira Se viene por la izquierda Cerca del vértice del área Genastacio Se viene en el área El balón Al córner Tiro de esquina Tiro de esquina Para Central Desde la oreja izquierda Caerá Ese balón Lo va a hacer efectivo Riboira Central Que busca otra vez Ponerse arriba Del marcador Acaba de empatar Rodrigo Muñoz Veremos Se aprovecha Esta pelota Parada del centro De Riboira Va a buscar Constante Cabezazo Fola que vuela Por los aires Ahí Dando un saltito Y dominando la pelota Se queda el 1 Con el balón Va saliendo Fola La pelota que va recorriendo Casi todo el campo de juego La va buscando Aramburú Saca desde el fondo Lucero Lucero De buena tarea En este partido El número 4 Será lateral Lo va a hacer efectivo Mendoza Rápidamente jugando Con Néstor Ríos Lo viene a presionar Acevedo Juega otra vez Mendoza Mendoza porro bajo Lucero Anticipándose Bien Ganando ese balón El juez Perdón Dice que es de Deportivo Alejandra Otra vez Mendoza Veremos si se abre Otro partido Ahora Por lo menos un poco más Apasionante Se puso Más entretenido Aramburú Con el lateral Ofensivo que tiene A su disposición La viene a buscar A esa pelota Néstor Ríos Saca Valdez desde el fondo Le va a quedar a Rodrigo Buñón Veremos si aguanta ese balón La va dejando con el pecho Abre el juego Hacia la derecha Para que vaya subiendo Coagliaro por la mitad De la cancha Por el medio Va Rodrigo For Qué buena pelota Le puso Coagliaro Adelantado Rodrigo For Dice en línea Será Tiro libre Para Deportivo Alejandra 15 minutos Del segundo tiempo 2 a 2 Está el partido Hace instantes Empató Rodrigo Buñón El número 9 Sale Fola La busca Néstor Ríos La va peinando Saca ahora Valdez Saca Si quiere ganar Desde el fondo Viene a buscarla Rodrigo For El rechazo de cabeza De Ignacio Ríos Le va quedando a Riboira Jugando por bajo Para Buñón Se viene central Por la izquierda Buñón Atención Que le va pasando A Jean Astacio Ahí está en el área Jean Astacio Atención Se le escapa la pelota Será saque de meta Para Deportivo Alejandra Para Deportivo Alejandra En 15 minutos 40 De la segunda parte Fola En el fondo Atención Va a presionar Riboira Sale Deportivo Riboira Y la presiona Ahora Jean Astacio Atención Que puede perder la pelota Ahí está Rodrigo Mión Se viene a central Veremos Se acelera El pase Se corta justo A esa pelota Era El hombre De Deportivo Alejandra Cuando se iba solo El hombre De central Para el gol Cortaba Ese balón El número 13 Tour Se viene Deportivo Ahora con el saque Lateral Apoyándose en el medio Juega Jorge Ríos Viene a presionar Riboira Y falta Dice el juez Tiro libre Para El equipo De Alejandra Ignacio Ríos Acomodando el balón Ríos Estaba Coleman ahí Se va Se aleja Hacia un costado Ríos Impactando el balón Va a cabellar Brusa Le va quedando la pelota A Lucero Ahora Jean Astacio De cabeza La va dejando Para que se vayan a Lucero Se viene central En la contra Valdés Como una flecha Subiendo al lado Abre Viene el juego Hacia la derecha Se viene central Con el balón Está Rodrigo Ford Se viene Ford Hacia el medio Corta y cierra Tour Cuando enfrentaba Se rehace Ahora Ford Vuelve a recuperar El balón Se viene Ford Rodrigo Por abajo Cuariaro La devolución Un poco larga Se pierde por el fondo Se la saque de meta Para Deportivo En 17 minutos De la segunda parte El derechazo de Fola Le va a quedar Pastor Mendoza Sacaba desde el fondo Valdés Ahora Cuagliaro Aguantaba la pelota Daniel Frente a la marca De Mendoza El balón Dan Mendoza Es de central Lucero Con el balón Haciendo el lateral En la mitad de la cancha Para Ginastasio Ginastasio apoyándose Con Germán Acevedo Otra vez Para Lucero Tres cuartos de cancha Otra vez para Ginastasio El pase filtrado Va para Daniel Cuagliaro Veremos Se viene Daniel Muy bien Ahí se le fue largo En el control Cuando se venía Por línea final Se da nuevamente Saque de meta Para la visita Veremos Veremos El central Aprovecha Este envión anímico Que se nota Luego del empate Va Lucero A cabecar Le iba peinando Esa pelota Aramburu La corría Néstor Ríos Saque Si quiere ganar De constante Va la pelota En la mitad de la cancha La viene a buscar Acevedo El juez Que cobra falta Es de Deportivo Alejandra Rápidamente Ignacio Ríos La pone en juego Mendoza Jugando con Néstor Ríos Lo venía a marcar Lucero Ahora Aramburu Por la izquierda Juega por bajo Para Mendoza Mendoza Lo buscaba A Ríos Ahí está Galea En el área Cierra bien Germán Acevedo Que le comete en falta Cuando se rabe Igualmente ganaba La pelota Tiro libre Para central Germán Acevedo Se aleja Sale Valdez Juega Con el pase corto Para Lucero Avanza Lucero Dejando el balón En la mitad de la cancha Va pasando al lado Florito Juega la pelota Para él Está en el área Ahora Germán Acevedo Cerca ahí del vértice Sigue Acevedo La deja para Florito Para que se venga Al centro Dan el hombre De Deportivo Alejandra El rebote Le va a quedar A Riboira Sigue estando en poder Descentrar el balón Se viene Florito Se viene Florito Bien desmarcándose Ahí Viva peleando Con Daniel Coleman El juez que Retro trae La acción Y ahí Tiro libre Otra vez Desde el sector izquierdo Caerá esa pelota Veinte minutos De la Segunda parte Se viene central Atención Con Rodrigo Ford El centro Derribó Era Vaginastasio Saca De cabeza Ignacio Ríos Le va quedando el balón A Dardo López Se viene Deportivo Ahora Intentando la contra López Y el balón Valdez que va al piso Igualmente Avanza López Dardo Atención Que por el medio Va solo gente De Alejandra Regala el balón Constante Rechazando en el fondo La pelota Es de Ignacio Ríos Viene a pelear A esa pelota Rodrigo Ford Y gana Avanza Ford La juega Es en medio Para Buñón Que no Le quedó atrás La pelota No la puede Dominar Rivoira Valdés Ford A un toque Rodrigo Buñón La pausa El pase En profundidad Para que se venga Ford Se viene por la izquierda El centro Por bajo Saca La deja Y está Gianastasio Se pierde el gol Cuando la rechazaba Bruza La dejó muerta En el área Gianastasio Llegó solito Y solo Para definir La mandó arriba Se pierde el gol Central En 21 minutos Lo estuvo Gianastasio Ahora Fola Que va saliendo Tensión Casi lo complica A Mendoza en la salida Le va quedando A Lucero El pase corto Para Cuagliaro Intentaba meter un caño Cuagliaro Mendoza Que le robó Bruza Con la pelota Sale Bruza Rechaza en el fondo Le va a quedar Acevedo Pecho y control Para el número 5 Por bajo Buscándolo A Cuagliaro Regala la pelota Le va quedando A Jorge Ríos Se viene Deportivo Alejandra Ignacio Con el balón Hay falta Dice el juez Falta Dice el juez De Riboira No parece Falta No parece hacer Falta eso Pero bueno El juez Está ahí A él le pareció Falta Le va a pegar Ignacio Ríos 2 a 2 Está el partido 22 minutos Lo acaba De perder Ginastasio Al gol Saliendo Ríos Jugando por bajo Otra vez Para Daniel Colman Colman Ahora para Jorge Ríos El juego Para Dardo López Si viene López Por la derecha La marca es de Florito López Y el enganche La pausa Y el centro Dubar Que va saliendo Descuelga la pelota Bien el arquero Cortando el peligro Sale jugando Rápido Para Daniel Cuagliaro Veremos si acelera Avanza Daniel Lo viene a marcar Aramburu Daniel y la pelota La media vuelta Ginastasio Se va mostrando por el medio Avanza Cuagliaro El pase Buscándolo A Rodrigo Buñón Sacan desde el fondo Dubar Que va saliéndose La juega Cuando estaba adelantado Néstor López Néstor Ríos Sale central Acevedo Germán Y el pelotazo Para Daniel Cuagliaro Y la pelota Por la derecha Se viene El centro De Cuagliaro Más que centro Al arco Treveseño Se cerró Esa pelota Casi Se le mete Al arquero Buena acción De Cuagliaro Igualmente Cuando metía El centro Luego se le fue Cerrando Casi Convierte Un golazo El hombre El hombre de central El siempre importante Daniel En las acciones Del equipo costero Se viene a la cancha Aguirre En cualquier momento En deportivo La viene a buscar Galeay Gana de cabeza Constante Le va quedando A Ignacio A Ignacio Ríos Lo vienen a buscar Ahora Al número 8 Aramburú Frente a él Está la marca De Lucero Viene Lucero La deja un poquitito Más atrás Para Mendoza Domina Mendoza Remata el arco Una masita Para Dubar Que va a salir Ahora De mano jugando Con Riboira Veremos Tiene campo Para recorrer Veremos si avanza Se viene Riboira Por la mitad De la cancha Riboira Y el balón Deja un hombre En el camino La meta hacia el medio Buen pase Para Ford Que está en el área Atención Se fue abriendo Ahora mucho la pelota Se vino aquí Contra el sector derecho La va dejando Para Lucero Que se acomodaba Para meter el centro Viene la madre Y el enganche Hay falta De Jorge Ríos Y se viene La tarjeta Amonestado Jorge Ríos En Deportivo Alejandra El tercer hombre Amonestado En la visita 24 minutos 30 Del segundo tiempo 2 a 2 Está el partido Le va a pegar Desde la derecha Rodrigo Buñón Se viene a la cancha Aguirre Veremos a ver Quien se retira Rodrigo Buñón Ahora que se va Hacia un costadito La deja Para que se encargue Riboira De realizar el centro Se va a hacer Se retira Dardo López En Deportivo Alejandra A la cancha Con la número 14 Aguirre A todo esto Se viene el tiro Libre De Riboira Dos hombres En la barrera Fola Acomodándolo Ahí El arquero Veremos Central Con esta pelota Parada A ver si la puede Aprovechar Si puede sacar algo El centro De Riboira Ahí está Ahí está El cabezazo Gol 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 Rodrigo Ford De cabeza Como manda los libros Bien Cambiándola De palo Lo pone ahora A central Arriba Central 3 Deportivo Alejandra 2 Rodrigo Ford De cabeza Pone El tercer gol En 26 minutos De La segunda parte Rodrigo Ford Y un cabezazo Había dos hombres De central Ahí en el centro Solitos Para El cabezazo Le quedó a Ford El centro fue Excelente De Riboira La viene a buscar ahora Deportivo Alejandra En el fondo Saca Coagliaro de cabeza La buscaba Rodrigo Muñoz Le va a quedar a Néstor Ríos Muñoz Que la metía hacia adelante Ford Que la busca El balón está en poder De Deportivo Alejandra La viene a buscar Aramburú Sierra Lucero La manda al lateral Jugando de manos Nuevamente Para Ríos Está Ríos Por la izquierda Filtral pasa Se ve lo que cortaba Peleando constante Pelea constante Desde el fondo Y gana la pelota Ribo irá bien Saliendo para Buñón Que no la puede dominar Ahora sí Constante Se la va llevando Con el pecho Le queda A Ginastasio Se viene Ginastasio Jugando hacia la derecha Para que se venga Ford Se deja un hombre en el camino Dos Se viene Ford Atención que queda El cuarto Ahí está Coagliaro Y la pausa El centro Para Constante Que la va buscando El centro se fue abriendo Será de Fula Tres a dos Está el partido Lo dio Vuelta central Le pasa la pelota El balón Ahora la pelota Le va quedando A Ríos Con la punta Ahora para Aramburú Deportivo Alejandra Veremos si puede sacar La pelota central El centro de Aramburú Saca Germán Acevedo Le queda esa pelota Ignacio Ríos Amagaba a rematar Se va apoyando Otra vez con su compañero Que es Colman Colman que remataba Bien cortaba A Riboira El juego Se viene Reboira El pase corto para Buñón Veremos si más Si sube más gente De central Con quien Astacio Central que se viene Solito Coagliaro Por este sector La pelota para él Ahí está Daniel Que sea Que sea Que sea Que sea No, no, no Se lo pierde central Se lo pierde Coagliaro Lo tuvo solito Saque de meta Marcan Los árbitros Lo tuvo Coagliaro Por la derecha Saliendo ahora Nuevamente Deportivo Alejandra Aramburú Buscándolo Néstor Ríos Cierra Valdés Valdés con el balón El cabezazo de Jean Astacio Intentaba direccionarla Tiene que sacar En el fondo Tour La manda Lejos A ver Al córner Córner para central Tiro de esquina 3 a 2 Está ganando El dueño de casa 29 minutos 30 Busca asegurar La diferencia Va a impactar A esa pelota Riboira Veremos con esta pelota Parada 29 minutos 150-51 El centro De Riboira Saca Ignacio Ríos La viene a buscar A ese balón Aguirre Domina Aguirre La media vuelta Lo tiene adelante Agaleay Decide jugar con él Acevedo Que cerraba en el fondo Cierra Lucero Pensé que había cobrado Falta el juez Jean Astacio Peinándola Coagliaro Está en el área Atención Que pone el cuerpo El enganche Hacia el medio Sale Fola Se queda con la pelota Fue el piso Y dominó El balón Saldrá Deportivo Alejandra Ahora en 30 minutos De la segunda parte Luego del empate De central Se abrió otro partido Arrancó Otro partido Dubar El balón más largo Se adelanta Atención que el pique Lo puede complicar Va el arquero Fola Y está Coagliaro Buñón De cabeza ¡Ahí está! ¡Gol! 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 De central Rodrigo Buñón Poniendo el cuarto gol Esta tarde En 31 minutos Una muestra De carácter Del equipo de central Rodrigo Buñón Veremos 31 minutos Central Con el cuarto gol Atención Coagliaro Muy dolorido Quedó golpeado Daniel A ver Coagliaro Muy Con muchos gestos De dolor Ahí Cuando el arquero Salió Y Daniel Fue a la búsqueda De la pelota Lo golpearon 32 minutos 32 minutos 4 a 2 Golazo Ahí De Buñón Coagliaro Dolorido Veremos Veremos a ver Qué se resuelve A ver Si deciden No arriesgarlo O si puede continuar Tendrían que cuidarlo Daniel 32 minutos 45 De la segunda parte Ahí lo van a retirar En camilla Acuagliaro Fuerte golpe Recibió Daniel En la búsqueda De la pelota Luego El balón Le quedó A Buñón Para Definir Y mandarla A guardar Con el arco Libre Ahí lo van a retirar A Daniel Coagliaro A un costadito Ahí detrás Del arco Lo retiran Veremos si podrá Seguir Daniel Se viene el cambio Nomás Escobar Escobar A la cancha El 16 Al campo De juego Por Daniel Coagliaro Lesionado Muy dolorido Aquí a un costadito Lo sacan Ya se repone El juego 4-2 Está ganando Central Muestra Muestra de carácter Porque Perdía Empezó a ganar El partido Se lo empataron Se lo dieron vuelta Luego lo empató Lo pasó a ganar Y ahora Y ahora 4-2 Saca Valdez El del fondo Atención que el rebote Le va quedando El hombre De Deportivo De Jander Rechaza en el fondo Valdez Rodrigo Porque la va buscando Le queda Buñón Se lo va llevando Con el muslo Avanza Buñón Abriendo el juego Para el recién ingresado Escobar Se le pierde La pelota Larga Largo fue el pase Será De manos 35 minutos De juego Buscando la pelota A esa pelota Escobar La media vuelta De Ríos Carmano Acevedo Lo atendió a la pasada Le viene a buscar A esa pelota Aguirre Aguirre y el balón Por la mitad de la cancha Va jugando La ganaba Riboy Ahora también Peleando por dos Ahí Mientras tanto Lo retiran A Cuagliaro Juega la pelota En el fondo Deportivo Alejandra Se viene Sacando tour Desde el fondo Rechaza de cabeza Lucero El balón le va a quedar Al número 15 Mendoza Mendoza Metiendo El pase para Néstor Ríos Rodrigo Ford Volviendo y dando una mano Gana Ford Bien En la mitad del campo Se viene Ford Bien a trabar Ahora Jorge Ríos Pedía la falta A Jean Astacio Se viene Ríos La devolución de Aramburu El balón Bien la gana Lucero La devolución Cuando iba para él Cortaba la pelota Mendoza Se viene Deportivo Alejandra Ahora Da media vuelta Buscándola Ríos Saca Valdés Germán Acevedo Mete el pelotazo largo Hacia adelante Para nadie Va corriendo esa pelota Mendoza Se da de manos Lateral Para El equipo visitante Gana Escobar Juega A esa pelota Rodrigo Ford El balón le va quedando A Néstor Ríos En la mitad de la cancha Lucero que venía A buscar Rodrigo Ford Rodrigo Buñón Ahora Germán Acevedo Jugando por bajo Para Ford Otra vez para Buñón Se viene a central Veremos con esta Por la derecha Buñón Ford Que No se entendieron Ahí en la jugada Pierde la pelota El Colman El centro de Colman El centro de Colman Más que centro Fue al arco El rebote va quedando ahí Para que rechace Gian Astacio Que ahora quedó sentido La pelota se va Por el fondo De Deportivo Alejandra Gian Astacio Quedó Quedó dolorido La milla nuevamente Nuevamente Veremos cuánto se va a adicionar Luego Con la detención La camilla Estaba siendo utilizada Por Daniel Coagliaro Que ahora Lo retiran de la misma Y nuevamente Usarla Para Gian Astacio Que cuando rechazó La pelota Quedó sentido Al instante De hacerlo 38 minutos 50 Se detiene el partido Ahí lo van a sacar A Gian Astacio Veremos cuánto más adiciona Veremos si también Alcanza la luz Diurna Para que finalice el partido Ahí lo retiran A Gian Astacio Lesionado Se viene A la cancha López Con la número 14 López A la cancha Se retira Gian Astacio López López A la cancha López Al campo De juego Ahí se retira Lesionado Gian Astacio Desde el fondo Nuevamente La va buscando Buñón Cierra Ahora El número 4 Daniel Coleman Florito La va dejando Para Reboira Reboira Dominando la pelota Jugando por bajo Para Florito El pase hacia adelante Para que vaya corriendo A ese balón A ese balón López Cierra El número 3 Que es El número 4 Perdón Axio Ríos Juegan en el medio Para Jorge Ríos Ríos Dejándola para Néstor La media vuelta De Néstor El número 10 La marca Es de Lucero Juega Néstor Hacia el medio La mataba con el pecho Ahí El hombre de Deportivo Alejandra Atención Que está con la pelota Deportivo Abriendo el juego Para Aramburú Cierra En el fondo Escobar Con la pelota Rodrigo Ford Escobar Y el balón Ahora Ford Nuevamente Se viene central La juega hacia el medio Para Buñón Buñón con la pelota Ford También A los tumbos Se iba llevando El balón central En el ataque Ford La va buscando Jorge Ríos El balón Le va a quedar a Florito En el fondo Que va sacando Y la va dejando Para López López de cabeza Para Riboira Con el balón Galeay La deja Cortito Para su compañero En la mitad del campo Jugando Deportivo Gana la pelota Galeay Se viene Ahora en la media vuelta Jorge Ríos Avanza Deportivo Porro bajo Para Néstor La media vuelta Ahí cerca del vértice Del área Metió el pase filtrado Tiene que cerrar Tomás Florito La media vuelta Y la manda al lateral Será de manos Para Deportivo Alejandra En 42 minutos De esta segunda parte Lo va poniendo en juego Gana Nuevamente A esa pelota Florito Se viene en centro Aramburú que le va buscando Dubar Que va a dominar Sin problemas 42 minutos 15 No creo que se puede adicionar Mucho más Dubar Que va saliendo El pelotazo va largo Para que Rechace De cabeza Mendoza Y la manda al lateral Lucero Sin apuro Ahora Jugando con el saque De manos La va a buscar A esa pelota Ford Gana metro central Nuevamente lateral Lo va a hacer efectivo Lucero Va jugando con Rodrigo Buñón Aguantando la pelota Frente a la marca de Brusa Otra vez para Lucero Juegan con Escobar Lucero Otra vez Escobar Triangula central Juega Buñón Otra vez para Escobar Se viene en centro Va pasado La busca Reboira El balón igualmente Le va a quedar en posición Del hombre De central Agustín Se viene Reboira Jugando con constante La rebota Para López La media vuelta Avanza López Ahora veremos Mete la pausa Y el rodeo del número 14 Frente a la marca De Colman En el número 3 De Deportivo Alejandra Será lateral Desde la zona izquierda Para el dueño de casa Se viene jugando Reboira Para López Que aguante esa pelota Se viene López Lo marcan 2 Le cometen falta Tiro libre Para central Desde el sector izquierdo Casi un córner Que tendrá a su disposición El rojo En esta tarde Que ya está cayendo En la primera ciudad de la costa 44 minutos De la parte final Le va a pegar López Al balón Veremos Se vendrá El centro De López Va a buscar constante Por el segundo Pare lo baja En el medio Sacan desde el fondo Le va a quedar a Lucero Que la va matando con el pecho La juega para Buñón Buñón metiendo la punta del botín Para jugar con Acevedo Sacan desde el fondo Ahora No hay nadie El deportivo Alejandra adelante Valdez que la deja pasar Para que domine Dubar Buñón Y se quede con la pelota Y salga central La pide Escobar por la derecha Sale Dubar El pelotazo largo Para que la corra López Cierra de cabeza Tour La va bajando Bien Ford Se viene Rodrigo Le cometen falta Al número 13 Perdón Al número 11 Tiro libre Para central 45 minutos De juego Veremos Si adiciona algo más El árbitro Veremos Quien le pega Al balón Acomodando el mismo Riboira También Buñón Veremos Si intenta el arco Tres hombres En la barrera Tres hombres De central Ahí frente A la pelota Pegar Buñón Al arco Cerca Esa pelota Se la saque de meta Para Deportivo Alejandra En 45 30 ya Del segundo tiempo Va saliendo Fola Lo va buscando Gran Burú Esa pelota El balón Da en el hombre De central Será de Deportivo Alejandra El árbitro Que nos marca Se adiciona Ahora mira Su reloj Va jugando Mendoza De manos Va a jugar De manos A esa pelota Lucero La rebota Ford Hacia atrás Se viene Buscando la Escobar Le va a quedar En la mitad De la cancha A Ribo Agustín La media vuelta Buscando Receptor Perdida La pelota Contra Ríos Viene En búsqueda Del balón López Corre López Le va a quedar A constante Por el sector Izquierdo Jugando por bajo Para Ribo Fue la 46 minutos De esta segunda parte Se vendrá El centro De constante Parte el envío La viene a buscar Escobar La va bajando De cabeza Ahí está Ford Sierra Brusa Le va a quedar Al arquero Parecía que Marcaba algo El juez No pudimos apreciar Desde aquí Juega Escobar Ya estamos En 47 Juega Mendoza El pelotazo Hacia adelante Para Néstor López Va a la marca López Néstor Ríos Tiro libre Para Deportivo Alejandra Ahora el partido Bajó en intensidad 47 minutos 34 2 Está el partido Gana central Se termina En cualquier momento Se vendrá El centro Néstor Ríos Más que centro Fue al arco Dubar Con un manotazo La manda por arriba La manda El tiro de esquina Para Deportivo Alejandra Dubar Con un manotazo Se le cerraba La pelota Se le metía La tuvo Que cerrar Se viene nuevamente El centro Sale Dubar Descuelga Bien el centro El 1 De central Va saliendo Dejándola de pique Para López Cuando el árbitro Dice que no hay más tiempo Ganó central 4 a 2 En un partido Cambiante Abrió el marcador De penal Central en el arranque En el minuto De juego Luego Le empata Deportivo Y pasa a ganar 2 a 1 En el segundo tiempo Después Rodrigo Buñón De cabeza Empata el partido Y ahí empezó Otro encuentro Central Se pasa a ganar 3 a 2 Y luego 4 a 2 Se retiró Lesionado Cuagliaro También Gian Astacio Por parte En el local Ganó central 4 a 2 El encuentro Frente a Deportivo Alejandra Muchas gracias Por habernos acompañado Lo dejamos ahora Con la El básquet Del torneo Federal Central Unión de Sunchales Hasta la próxima Chau chau Fue una producción De GIGACOM